Estoy con ustedes, el fin de semana, ya los sábados, estoy acá para ver a Arkhan. Una consulta, soy una persona que nunca jugó al LOL, se puede ver, disfrutar igual a Arkhan. Yo nunca he jugado al LOL, ni siquiera sé cómo se ve, la podemos ver sin problema. Vamos a ver a Arkhan. Para los que no se han visto a Arkhan, la primera empezó hace una semanita, son tres capítulos, están entregando a tres capítulos semanales y se dividen por sesiones, por llamarlo de alguna manera. ¡Ay, Dios mío! Quiero verlas ya grandes. ¿Qué tal? Es tan increíble que se ve ese humo y todo. Estaba hasta la niña, estoy segura. ¿Cómo es que se llama la niña? ¡Ya tiene el pelo largo! ¡No era! ¡Era la chiquita, la niña! ¡Y la hermana! Primera pelea que tiene. ¡Me disparó a la hermana! ¡Se enloqueció esta vieja! ¡Se enloqueció! ¡No me digas que la mató! No creo que la haya matado de verdad. O sea, yo sí dije que la mató, pero no creo que sea cierto. Son los protagonistas. Las tres peritas, los cristales, sí. Y la niña otra tiene los cristales sin forma segura ni nada. La gema. Y eso es como... Y la gema es el guantelete del infinito. ¡Oh, por Dios! Es súper fuerte eso. Y le llamó un guantelete también. La pillaron. La pillaron. Me encanta cuando me ponen música. Ahí siguen diciendo que es un problema. ¿Todos quienes? ¡Ah, Ben! No era la hermana. Se le pareció a la hermana, pero no era ella. Pero sería capaz de matarla. Eso me angustia más. ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? ¿Eso es normal? Ay, ella me parece hermosa. Ay, pobrecita. Ya está mal. Y sigue con sus cositas esas. Ay, los que se murieron. Están apareciendo los amigos que ella mató sin querer. No, pero... O sea, ella quedó con su cabeza... Y se va a volver muy mala por eso, yo creo. O sea, yo aplaudo, pero sé que él es malo. No sé. Lo presiento, lo presiento. Está leyendo algo. Una nota que le dejaron aparte. ¿Cómo así? ¿Qué dice la nota? Eso es una trampa. Debe ser una trampa. Sabía que era una trampa. Y lo hace como tan... Peyorativo. Solo un científico. ¡Claro! Es por eso que nos sacan... Nos hacen el lanzamiento del edificio. ¿Será? Porque ella se robó esa... Esa esfera, esa... Gema. Esta sí es B. ¿Quién rayos de B? ¡Ey! Llegó B al final. ¡Qué buen capítulo! ¡Qué buen capítulo! Vamos con el siguiente episodio. Chicos, por ahí estaban hablando... Eh... No, la que... La niña que está loca, que es tipo Harley Quinn. Ella se llama Jinx. La de pelo azulito, si es Kate. Y la que acaba de salir, si es B. Las que son hermanas, es Jinx. Que es como la que es medio loquita. Y... Eh... B. La que acaba de salir. Ellas son las hermanas. Pero... Eh... Están bravas. Le dijeron que la habían matado. Pero en realidad no la mató, como ustedes vieron. Entonces... Están ahí como en esa... En esa disputa, pues... Porque la otra se fue como con... O sea, la que es medio loquita. Jinx. Está con los enemigos. La otra... Eh... Cuando la fue a defender a ella. Porque tuvieron una pelea. Porque dijo como... Ay, tú lo haces todo mal. Mira, mataste todo el mundo. Ya, ya, ya. Eh... Ella se fue brava. Y cuando se fue a devolver. Porque la hermana llorando decía que solo quería ayudar. Eh... La cogieron y la durmieron. Le taparon la boca y la durmieron. Y se la llevaron. Y la chiquilla. La... Que es Jinx. Que ya creció. Se fue con los malos. Que la adoptaron. Y... Eh... Que le dijeron que había matado a todos. Y por eso ella quedó así como toda loca. No, no. 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 No.